¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Royboos X en esta temporada Brutal Sword Como bien estáis viendo en pantalla, amigos y amigas, este vídeo tendría que haberlo traído, pues bueno, en los primeros días cuando estuvo la temporada O cuando en este caso se lanzó la temporada para todas las plataformas, pero bueno, lo he ido alargando con el tiempo hasta el día de hoy, que lo tenéis Así que bueno, os pido disculpas porque es un vídeo que debería haber publicado pues obviamente ya hace unas cuantas semanas Pero bueno, es lo que hay, amigos, nada, lo que estáis viendo en pantalla son los operadores que están rebajados como cada temporada Bajo los precios, en este caso de 4 operadores, para que en este caso la gente que no los tenga pues pueda comprarlos bastante, bastante más baratos de lo normal ¿No? Así que nada, estos son los 4 operadores que a día de hoy para esta temporada Brutal Sword, para todo, en este caso, el trayectorio de esta temporada Brutal Sword Luego, por supuesto, en la siguiente temporada tendremos otros 4 operadores que bajarán de precio, ¿vale? Para que en este caso, si no los tienes comprados, pues los puedas comprar obviamente más baratos Tanto por chapas de reconocimiento que puedes conseguir jugando completamente gratis o créditos R6 Que son, en este caso, las monedas de pago que hay a día de hoy en R6 Tenemos como rebajado de precio a OSA, Amaru, Cero y Goyo Amaru y Goyo lo vais a encontrar en la tienda a día de hoy disponible por 10.000 chapas de reconocimiento Que como bien he dicho antes podéis conseguir completamente gratis jugando a R6 O por 240 créditos R6 A Cero os lo encontraréis por 15.000 chapas de reconocimiento completamente gratis O por, en este caso, 360 créditos R6 Que los créditos R6, como bien he dicho antes, es la moneda del juego Por así decirlo, la moneda que tienes que pagar, en este caso, por tener dentro del juego OSA estará por 20.000, en este caso, chapas de reconocimiento O por 480 créditos R6 Así que sí, estas son las rebajas de este caso los operadores de esta temporada Brutal Sword Y para que el vídeo no quede tan cortito, vamos a jugar una partida Ya que estamos con estos operadores mismos Y, en este caso, pues, le echáis un vistazo a cómo son los operadores Por si os interesa o por si a día de hoy, como digo, no los tenéis comprados todavía Así que, amigos y amigas, vamos a darle caña de nuevo Os pedido disculpas por traer este vídeo bastante tarde Pero, bueno, es lo que hay La verdad que he ido dando largas a este vídeo todo el rato Y tenía la miniatura hecha de hace semanas Pero, bueno, es lo que tiene Así que nada, vamos a darle directamente con la partida Vamos a ver qué pasa, vea, va Vale, pues vamos allá, amigos Hemos dicho que en The Fins era Goyo, ¿no? Bueno, pues vamos a jugar un poco con Goyo Que, por cierto, Goyo Hostia, ¿por qué va la guiada a la imagen? Bueno, supongo que ahora se pondrá bien Eh, Goyo, por cierto, que tiene la mira 1.5 en la Vector Que eso se lo han metido en esta temporada La verdad, así que, oye, está bastante, bastante bien No sé por qué va la imagen, la verdad, chavales No tengo ni idea, sinceramente ¿Ahora va bien? Sí, poco a poco yo creo que va a ir mejorando, la verdad Es que no entiendo por qué va mal la imagen No tiene ningún tipo de sentido Antes no iba, la verdad No tengo nada abierto, ni nada Yo creo que vaya bien ¿Vale? Sí, ahora se acaba de estabilizar Ahora está perfecto, ¿no? Vale, no sé Ha habido un momento de lag Ahí en el OBS No pasa nada, chavales Me escuchabais perfectamente igual Así que, oye, bastante, bastante bien La verdad No tengo bajones de FPS ni nada, ¿no? Sí, está todo perfecto Está todo perfecto La verdad Bueno, pues eso Vamos a jugar un poco con Goyo, amigos Estamos en el mapa de Oregón Y vamos a ver qué podemos hacer Bueno, como mucho Tengo el Google abierto La verdad Eso es lo único que tal Pero vaya No creo que haya problema por eso No creo que haya problema por eso Así que está bastante, bastante bien Reaccionando, no Yo no estoy reaccionando Yo estoy en gameplay Vamos a ir, amigos Maravilloso Vale Vamos al lío Perfecto Vale, pues ya sabía por qué iba la lag Era por eso Precisamente Vamos a poner esto aquí Vale Vamos a poner Esto aquí también Vale Está un poco lag y toda la partida, ¿eh? Después ya del vídeo El servidor lo noto que está un poco Malibu, la verdad Está un poco Raro incluso, ¿no? Vamos a llevar cuidado por aquí, amigos Vamos a llevar cuidado por aquí Bueno, vamos a ver qué tal, ¿no? Vamos a ver qué tal sale la partida Vale, tenemos Están atacando La parte frontal, ¿no? La parte de troce de demás ¿Qué cojones? Ah Vale Vale Hostia puta Está el tío dentro, ¿sabes? Queda el último atacante ¿El último dónde está? ¿Qué? No, va a estar, yo creo, fuera de la ventana Tipo de la ventana O doble Solo, solo O a lo mejor Vía blanca, sí Incluso, ¿no? No, esta es la ventana doble O sea Vale Vale Vale, ok Vamos a aguantar, amigos No hay que dropear Oye, podemos tirar un C4 Que interesante, ¿no? Sí, diría que sí Diría que podemos tirar un C4 interesante Yo creo que caer la ventana Y lo matamos Cuando entre obviamente, ¿no? Aunque yo creo que es jugársela Porque el tío Puede joder Está metedido Eso sí Mira, está dronándome Voy a ver Yo soy por chico lava, ¿sabes? No ha terminado de caer ¿Sabes? Se ha quedado en el marco Se ha quedado en el marco A ver Buah, me la juegue mucho Me la juegue mucho Ahí Bueno, vamos a aguantar No vamos a moverlo Porque el tío no sabe Ah, pues a lo mejor A lo mejor se lo sabe Me va a tirarla esto Vale ¿Qué me vas a posear, amigo? Chill, chill, chill Tranquilo que yo prisa No tengo Tranquilo que yo prisa Por piquearte a ti Siendo un defensor No tengo, tranquilo No te vas a dar nervios Vale Qué buena, tío Sí, señor Vale Bueno, pues bastante, bastante Nais La primera ronda, amigos Hostia, el amuleto que lleva este Y que es de oro Ah, bueno, es de oro Pues qué guapo, tío La flora así de oro, tío Dorada, mola Que flipas La verdad Mola bastante Mola bastante, sinceramente Bueno, me encanta Maravilloso Perfecto Increíble A ver En defensa, ¿qué teníamos? Teníamos a Osa Teníamos a Maru Teníamos a Cero Y teníamos a Goyo Bueno, vamos a jugar con Goyo Entonces Vamos a jugar con Goyo Entonces toda la partida En defensa Ya está, la verdad Está muy bien, ¿eh? Al final las rebajas estas Las tenéis durante toda la temporada No hay prisa Ya sabéis que cada temporada Dura tres meses Obviamente no dais lugar A decir Compraros estos cuatro operadores En los últimos días Porque a lo mejor Os podéis llevar un susto No tengo ni idea Pero sí que es cierto Que en principio está Durante toda la temporada Y eso me gusta Eso está muy pero que muy guay La verdad Así que bueno Quieras o no En vez de comprarte el operador Por 25.000 chapas De reconocimiento O por no sé cuántos créditos R6 Pues mirad Es una rebaja Bastante interesante De Nosa Creo que era No me acuerdo ahora mismo De cuál era cuál Por así decirlo Pero hemos llegado a ver Que había un operador Por 10.000 chapas De reconocimiento Que eso es súper barato Tener en cuenta Que un operador normal Vale 25.000 chapas Hay una rebaja interesante Hay una rebaja interesante Ahí Y ya te digo Que la verdad Que aprovecharla Aprovecharla Porque al final Os viene bien a vosotros Y es un plus La verdad Es un plus Que se agradece Y que está bastante bien Está bastante bien Nos falta poner un gollo En principal Nos falta poner un gollo En principal Porque Por si no sea No cualquier historia La verdad Simplemente eso Sinceramente El servidor Lo veo un poco Rarillo Tengo que decirlo El servidor Lo noto un poco Vamos a poner los dos aquí Aquí estamos Vamos a poner los dos aquí Aresivos Vale Bueno Ese señor Viene el El este Va volando Increíble Vale bueno Voy a jugar contigo Amigo mío Vale Están limpiados Ok Vamos a ver ¿Qué hace? Se ha ido para atrás ¿En serio? Bueno Es que son tres Son tres Si se ha ido para atrás Si se ha ido para atrás Me extraña Que si se ha ido para atrás No puse No puse En toros ¿Sabes? Sería lo más lógico No sé Vale Sí porque aquí no están Principal no están Pues está esta gente Tío Ah ¿Qué tenemos? Tío Vale Están los dos aquí Están los dos aquí Ojo principal No me fío Un pelo de principal Fíjate lo que te digo No sé por qué Vale Sí Si pasa El mío Tranqui El tío La ha quedado ahí Al abrir ahí Yo creo que sí Porque ahora Si quiere pasar Lo mato yo Fácil además ¿Sabes? No, no me he matado Lo ahora Bueno Me ha pusiado Me ha pusiado La parte que ha abierto A él Bueno Increíble No me lo esperaba No me lo esperaba Lo ahora Bueno Último no sé ¿Dónde está? Bueno El último sí El último es la villana La villana está tocada Fíjate lo que te digo No tienes espoteada bro Podrías haberle hecho Walva en la ganabas Tío No tienes defuser El tío va a ir a plantar Yo creo A ver sí Puedes rotar Puedes rotar Tienes tiempo Yo creo que el tío Obviamente iba a ir a por el defuser Si no lo tiene Y va a ir a reforzar Go, go, go Es que claro No te puedas hacer el imbécil amigo Porque te va a plantar Quiero decir O sea Ya sabe que estás ahí Yo se la puedo hacer Madre mía Este tío se ha visto Un vídeo bro Se ha visto un vídeo De Bebulo Y se piensa Que puedo imitarlo ¿Sabes? Joder macho Bueno No está mal Está tocada Fíjate Está bastante Bastante tocada Y bueno No pasa nada 1-1 Vamos a ver si puedo meter La segunda rondita Y ya está Yuri Agocena También te digo Yuri Agocena Es que la Vector gente Para pelear ahí Es complicado Aunque también te digo No me esperaba Que me pusieras el Ace Me ha matado Sin más ¿Sabes? Yo me refiero Que estar Intercambiándome balas Desde la posición En la que estaba Y ellos Desde el fondo Antes de entrar Sabéis Azul A construcción Como le queráis llamar Era complicado Era complicado Porque la Vector Se mueve un poquillo Es un arma Entre comillas Difícil La verdad Tampoco Es tal Es una Vector Obviamente No es un fusil de asalto Pero Que yo que sé Está bien Está bien Es un arma Está bien Pero Yo que sé ¿Sabes? Cada arma pues Es perfecta Para 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 X momento Para X ocasión Y la Vector En este caso Es más Un arma Para cercanas O medianas O medianas Distancias No para largas Y Y nada La verdad Que pues eso Sinceramente Vale Vamos a reforzar trampillas Por lo menos La de Miting Que es la más importante Nos han podido Quedar arremiando Un poco Yo creo Yo creo que nos vamos A quedar arremiando Fíjate lo que te digo La verdad Aunque yo creo Que van a hacer lo mismo Van a pusear atrás Esta gente Y ya está Pues no creo Ni que intenten pusear Por principal Sinceramente Yo creo que van a ir A lo mejor entran Por Torway Que es por donde Voy a estar yo Arremiando A ver si puedo pillar Al alguno Pero por principal No creo ni que venga Os lo digo Completamente en serio De hecho Pusear por aquí No me gusta Vamos a Ir por cocina Que es una puse Que me gusta más Antes que por Que por Mite ¿Sabes? Que nos pueden hacer Más sándwich ahí Vale Se está yendo Todo el gato De nuestro equipo Vale Tenemos a un tío Campeando las ventanas Perfecto Vale Viene un tío aquí A ver si me suben No estén ahí Se van a quedar ahí Tío Hostia Último agente aliado En pie ¿Qué hace? Siguiente Queda un enemigo Bueno El enemigo Ha localizado Una bomba Que si bro Que está dentro De un punto Que si Me mata ¿No? Lo he operado así Tranqui tío Yo creo que lo mato Bueno Me la ha pegado El primero Me la ha pegado El primero Tío Que cabronazo La verdad Ha tenido mejor reflejo Que yo Me ha visto antes Me ha visto antes Tío Era mala la pose Que tenía A lo mejor Que pena Estaba convencido De que lo veía Yo primero Y lo mataba F Tío La verdad La madre Que me fui tomado Tío Hostia puta Loco Vamos a pillarnos Que nos pillamos Claro Era Amaru O cero ¿No? Vamos a pillarnos Un Amaru Y vamos a rushear Chavales Yo creo Van a estar arriba Así que vamos a dejarnos Un drone en armería Y vamos a pushear armería Rápido tío Vamos a ver que tal Vale pues están arriba Y creo que hay una persona En armería No me ha dado tiempo A dronear Tipo a llegar Porque Porque he respaneado De la otra punta del mapa Tío Vale Vamos a ver igualmente Si podemos entrar Rápido Vale aquí no hay nadie Aquí podríamos entrar Lo que pasa es que Claro Hay una persona cerca Que es el Jagger Bueno Vamos a ver Lo que hacemos Vamos a ver Lo que hacemos Vamos a dronear esto Vale Vamos a dronear De nuevo Y vamos a ver Que tal Porque yo A ese Jagger Me lo puedo cargar Rápido Vale Quiero ver Donde se ha metido ¿Eso donde es? Vale Se ha metido Se ha metido Dentro del mundo Vale Vamos a dronear Vamos a dronear Esto amigos Vale Tenemos una persona ¿Eso está Injuro? ¡Ay! Me salió el de átigo Qué perro Me salió el de átigo Qué perro Tío Mala suerte Mala suerte La verdad Le fallé ahí También al mute Lo podría haber matado Mucho antes Y obviamente Al de blancas Yo le iba a picar Al de blancas Porque tenía la puerta Chapada La estaba enchapando Y le iba a piquear Pero bueno Esta partida se complica Amigos Esta partida se complica Bastante Pero bueno Es lo que hay Es lo que tiene ¿No? Vamos a pillar Dos a cero Y yo que sé A ver si no le gana No ganamos nosotros La verdad ¡Hostia! Me acabo de dar cuenta Que me ha pillado Personaje aleatorio Se me ha olvidado Se me ha olvidado De elegir a cero Y me ha pillado a Liana Bueno Este Esto La verdad Qué Qué completos desgraciados Somos gente La verdad Mira la Twitch Qué guapa la cabeza Que me lleva Vamos a pusear Esto a ver si Amigos Y ya está Va por si algo Esto no lo podemos abrir ¿No? Buah No he matado Nada de milagro Increíble No he matado Nada de milagro Fantástico Dime que tiene Esa actividad Oh No se ve Para atrás El tío Ah no Aquí está Bala Vamos a aguantar Aquí Qué cojones Me pensaba Que la Twitch Bala Bala Ay Qué pena Tú La Libre Tío Tío Justo En el momento Donde estoy Recargando Tío La madre Que la parió Bueno Pues nada Chavales Yo creo que Esto es GG Espero que os haya gustado El vídeo Más que nada Quería dar la información De los personajes Que están En este caso Bajados de precio Baratos En esta temporada Brutal Para la siguiente temporada Obviamente Habrán otros diferentes Así que También tendréis Este vídeo Espero que lo tengáis Antes Porque lo he publicado Este bastante tarde Pero bueno Es lo que hay La verdad Es lo que tiene Así que nada Chavales Espero que os haya gustado Yo creo que esto Está más que perdido A no ser de que Los dos se pongan A piquear Como unos completos Imbéciles Y literalmente Perdamos Aunque creo que Ha dejado uno Injo Ah no No ha dejado uno Injo Así que lo que os digo Vamos a ver Si muere este señor Y termina el vídeo Termina el vídeo Porque amigos y amigas No hay mucho más Que decir No hay mucho más Que decir Lo peor Es que soy un gafe Va a ganar Y me voy a comer Una gran mierda Me voy a comer Una gran mierda Así que bueno Es lo que tiene Es que de verdad ¿Por qué hablaré? ¿Por qué hablaré tío? Es que de verdad ¿Por qué puedo llegar A ser tan gafe tío? Es increíble Mi nivel de gafe Llega a tal nivel Que no tiene ningún sentido No tiene ningún tipo de sentido De verdad Da asco En serio Da completamente asco tío Completamente asco Es que está muerto ya Es que está muerto Es que el tío está muerto Es que la Twitch Le ha ganado la posición Es increíble tío La madre que me parió De verdad Eso sí Como el tío Le sigue aguantando tiempo Y la Twitch no plante Espérate que todavía Yo estoy dando aquí Volteretas ¿No? De hecho la Twitch Acaba de vender Una posición La cual Si seguía estando ahí Ganaba la partida Pero bueno A ver quién es más listo De los dos El defensor Que no tiene que piquear O el atacante Que tiene que plantar Vamos a ver qué pasa 15 segundos Le deja plantar Lo mata Pues nada amigos Una vez más Es que representando Lo que soy Vamos al lío amigos Nada Representando lo que soy Tío Literal Pero bueno Vamos a pegarnos Una cruceada Y vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Esto Pues lo matamos No Mira Un tío Están abajo Un tío en torre pequeño Un tío en torre pequeño En torre pequeña Están abajo Un tío en torre pequeño Qué barbaridad Qué absoluta barbaridad Vale Pues nada amigos La verdad Pues nada Increíble Este tío de FK Estos dos Jugando la Proliga Y este tío de FK Es increíble Es increíble Es una locura Es una locura Es una locura Lo peor es que ganarán Todavía Lo peor es que ganarán Todavía Ya veréis Mira La Twitch acaba de Levantarse de la cama Lo voy a despertárselo Perfecto Bueno Vamos a ver a la finca Va A ver cómo juega la finca Mira De momento está mirando A una pared sin reforzar Que no ha matado de milagro Literalmente No ha matado de milagro Vale Se queda dos para tres Seguirá el vigil En torre pequeña No lo creo ¿Verdad? No creo que sea Tan putamente pringada ¿Verdad? Ah bueno Que este tío hasta lo dronea Porque este tío Puede dudar Puede dudar Que este tío Esté en Que el vigil Esté en torre pequeña Pues bueno Obviamente no Obviamente no Uno para tres Vamos a ver lo que pasa Vamos a ver lo que pasa Venga Vamos allá A ver Se va a ir para Fraser Del Tiri Con toda la polla Venga Ahí Venga Sigo bajando Venga Ha ruido Perfecto Exacto Exacto Eso es Perfecto Has hecho perfecto ¿Verdad? Has hecho de verdad Como teníais que hacerlo Efectivamente Bueno pues nada chavales Espero que os haya gustado el vídeo Like, suscripción Y nos vemos En la próxima ¿Vale? Chao, chao Adiós Chao, chao Chao, chao Chao, chao 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 Gracias por ver el video.